Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Never Alone Aquí estamos ya en la aventura de esta niña que salió a buscar donde era el origen de la tormenta Y llegó y se consiguió que su casa estaba destruida ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó en ese momento Aquí, en esa aventura de esta jovencita La niña llegó a su aldea, está hablando el tipo En aquella película, los dioses deben estar locos Así más o menos habla este, escuchen Un hombre terrible, había llegado mientras la niña estaba lejos Recuerden que ya salió en el primer capítulo a buscar el origen de la tormenta Pero se consiguió, fue un sorriso Y ahora nos conseguimos con este hombre Que está tratando de encontrar algo Sometió a la familia, miren Ajá, la aldea fue devastada por un poquito Un hombre muy malo Fue un hombre muy malo que se llevó a toda la gente fea Parecen purositis Sí, pero aquí está nuestra amiga Se dice que con cada ráfaga de viento la nieve polvosa volaba en toda dirección Vamos a seguir Eso lo digo Robert Cleveland Vamos a seguir entonces Caminando, avanzando, la niña no podía creer lo que veía Todo estaba destruido Miren, su mente se había desaparecido Había desaparecido ¿Cómo puede ser? No puede haber aquí todo el mundo natural Miren Hola, fantasmita Y saltamos Recuerden que con triángulo cambiamos ¿Quién es tensa por la pérdida de la niña? Miren Otros personajes aquí Son los No fueron los únicos en llegar Ah, recuerden con círculo Y volamos Aquí está Con círculo le damos Miren, hay unas cositas que van corriendo por ahí y por abajo Vamos a ver qué es Seguimos avanzando Y Vamos a ver cómo hacemos acá El zorrito tiene que ayudar ¡Uah! Muy bien, zorrito Ahí está Vamos ¡Llévanos! Hay que saltar ¡Ay, ay! ¡What the hell? ¡What the hell? ¡Ay, que te pica el zorro! ¡Me caí! Vamos a ver ¿De dónde comienzo? Ah, desde ahí mismo Mira ese cosito que está ahí Volvemos a saltar con el zorrito A ver Ahí Ya va Aquí está ¡Wakata! ¡Wakata! ¡Wa! Y el zorrito nos lleva para acá Y ahora vamos a comiéndonos con el zorrito Para ver si es que avanza Sí, avanza No hay que saltar tan lejos Ahora sí Ahora sí Ven aquí, nietecita ¡Ah! Dijo el hombre búho ¿Cuál hombre búho? Yo no veo ningún... Ahora sí te veo hombre búho Se parece el de Mayor Max De Zelda ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo me conoce? ¡Uhh! Pensó la mía ¡Uhh! ¿Por qué te he estado vigilando? ¡Ah! La cosita esa que corría Era entonces Era abuelo búho Si tan solo tuviera mi tambor Podría ayudarte a encontrar a alguien Le hizo esto a tu aldea Vamos a buscarlo Tenemos que... Bueno, pero primero Hay que buscar entonces el tambor Para que el abuelo El abuelo El abuelo nos ayude ¿No? El abuelo búho Vamos entonces avanzando A buscar el tambor Ahí vemos un búho Ver los latidos de la comunidad ¡Ah! Aquí con zorrito ¡Zorrito salta! ¡Zorrito salta! Ahí está Bajar la cuerda con el zorro Ahí está Vamos a la niña Y seguimos avanzando Vamos a ver Hay que buscar entonces Eh... Un tambor El tambor ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Esperame, espérame, espérame! ¡No te tires! ¿Qué te vas a dar? ¡Ahora! ¡Que viene el viento! ¡La ráfaga! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Guata, guata! ¡Gel! ¡Que te pique el zorro! ¡Madre caí! Aquí está Mantén presionado el cuadrito Y L Para tomar Y mover El objeto de Nuna A ver No entendí esto Ah, ese es el tambor Parece Vamos a ver Ah, mira Ok Supongo que es Para que hay que empujar Empujamos con cuadro Y L ¡Ay, mira! ¡Eso sí! ¡Ay, pónchale! ¡Qué tipo de toco! Ok Y por aquí me vuelvo a subir Supongo que esto sí Vamos a subir Se están burlando las niñitas No se burlen de mí Subo por aquí Toco el zorro Ver gente pequeña Ah, ya puedo saltar para acá Ajá, pero zorrito Vente para acá O tengo que subir Con el zorrito No, no, no Niña, no te caigas Niña, no te caigas No te caigas Niña Otra vez Una vez le dije a mi hermano Que odio Los juegos de saltar Pero hay que cumplir Con niña Que no te vayas Ok, para allá no es Para allá no es Vamos a esperar el zorrito A ver qué nos dice el zorrito Ah, es que lo está pasando chévere, ¿no? Está un mamandito gallo Ah, miren Ya va Ya va Sube, sube zorrito Sube zorrito Zorrito sube Y si ya va Y si con una niñita hacemos esto Ay, Dios Hay que pensar en estos juegos Ya comenzamos No era solo de saltar Hay que también pensar Ahora sí Nos quedamos con el zorrito El zorrito sube El zorrito sube El zorrito sube Y nos tira esto A la cuerda La niña sube Ok, vamos con el zorrito Ay, me tiro Sí, seguimos avanzando Cuidado Con cuidado El redoble del tambor Fue interrumpido por la niña Ay, está el tambor Dame el tambor Que si tengo que llevar a mi abuelo Vamos, dame el tambor Tengo que llevárselo a mi abuelo Y ellos salieron a ver Quien estaba haciendo todo ese ruido Ay, zorrito Te caíste Y yo me estoy cayendo Ah, pero fíjate El zorrito Cuando muere Generar una hora De temblores Vamos, zorrito Quédate ahí Que yo voy a saltar Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Le está cayendo Ay, ay, ay Tan, tan, tan Tan, tan, tan Y ahora Y ahora Le damos que peso Ay, ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok Ah, ya entendí Mira Tira una piedra Y yo A lo mejor aquí No No me puedo quedar Ay, mataron otra vez Yanina Vamos otra vez Vamos otra vez Intentarlo otra vez A ver Si me pongo aquí Y ahora Corro para acá Ay ¿Qué pasa? Ok Ok Ya entendí Miren Nos quedamos aquí Y que él tire eso Y cuando lo vaya a tirar Ahora Corremos para acá Y nos levantamos para acá Y saltamos para acá Algo así tiene que ser Algo así tiene que ser Vamos a esperar Ah, porque si la piedra cae aquí Yo creo que Se queda ahí Sube Ahora sí Ahí está Ay, pero se cayó El zorrito 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 Pero quédate allí Yo salto primero con Nina Y después saltas tú Vamos a meterlo otra vez Vente Tírame esa pelota Tírame la extra Y yo salto Ahora Nina salta Y este es el zorrito Zorrito Pero si tú Ok Vamos a intentarlo con el zorrito Y que Nina Que supongo que es más inteligente Se va a quedar a esperar Que saltemos Vamos a ver Esto es la aventura Del sombrero del abuelo Vamos a ver Ah Caramba Bueno Pero el zorrito Es que es medio gafo Vamos a quedarnos con Nina Y después saltamos con el zorrito Vamos a quedarnos con el Ay Ok Ok Ah, y si vienen más Y van subiendo más Y más Vamos a ver Ay, no Ay, no Mira como pesan el zorrito Ay, ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Vamos a esperar Vamos a esperar Pues ya no hay Definitivamente no Uy, corre para acá Ok Salta, zorrito Salta, zorrito Ay, pero Nina no salto Ya va Creo que esto está un poco complicado Vamos a ver Ok Una Vamos a que tire otra Otra Eso Tira otra Te reto Ok Ahora sí Saltemos Vamos zorrito Vamos zorrito Ahora ¿A quién A quién Aquí iban ustedes a pegarle? Ahí está Llegamos ¿Y dónde está el tambor? ¿Lo dejaron? Ahí está Lo tenemos La niña fue más lista Que la gente pequeña Ahí está Y encontró el tambor Del hombre búho Vámonos A buscar al hombre búho Y no nos podemos caer Vamos Aquí estamos ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí Por acá Por acá Esto hay que empujarlo Vamos zorrito Vamos a darle el tambor Al abuelo Al abuelo Al abuelo Al abuelo Al abuelo Vamos a apurarnos Y ahora Zorrito En acción Zorrito sube Zorrito pasa Zorrito Le pasa La cuerda Nina Sube Y aquí está Subiendo 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 Y aquí está Lo estamos logrando La niña volvió Con el tambor Oh mira Señor búho Él estaba muy feliz Claro Sí, sí Supiera lo que pasé Me caí como 400 veces Y orgulloso de la niña Claro que no está orgulloso Porque me caí muchísimas veces Me caí muchísimas veces Viejo, viejo Me caí mucho Y por esta razón Él tenía algo para ella ¿Qué me tienes? Vamos Que sea por lo menos Una pistola El hombre búho dijo He guardado esto para ti Ah, gracias Mira que bonito Y entonces Ya estamos Llegando al final De este capítulo Ay, ya empezó a cantar Canta, canta Vamos a esperar Que salga el logo De grabar Para que entonces Ahí está Historiador del pueblo Ganamos un trofeo Bien, ganamos un trofeo Con esta Etapa Y bueno Con la entrega del tambor Al viejito Nosotros nos despedimos De este segundo capítulo De Never Alone Después Veremos qué ocurre Con la búsqueda de Nina De su gente Chau, chau Recuerden suscribirse Y darle like Compartir el video Si les gusta Si no les gusta Así juntos Seguiremos creciendo Chau 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 Chau